He entrado por aquí, por escadera Ay, me mataron a... ¿Por dónde? No sé, puse prismita Oye, los pinches prismas están bien poligonales, eh Y hay uno... Aquí está todo abierto ¿Muerte otro? El amuleto está más feo que pegarle a un padre, eh Está acá ¿Dónde está? ¡Juntitos! ¡Juntitos por salvar a Wish! ¡Juntos! ¿Tienes a uno ahí, eh? ¿Glossfars? Acá Roto Sí, sí, sí Sí ¡Ay! No me muero, no me muero ¡No me moría! ¡Óndele! ¿Pero aunque en penthouse? Ah, vale, estamos aquí Vamos, me llevo osa, mañosa, eh Hay un lesion en la... Rotación ¡Muerto! ¡Qué bueno! Queda el Jager, eh ¡Muerto! ¡Madre mía! Voy a intentar otra vez hacer truco, eh Por el castle se sabe que no chambea Ahora sí abrieron bien su rotación Aquí hay uno Aquí hay uno Lo del otro lado Le llevo por acá de Richie ¡Muerto! 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 En la B Oh, madre mía, le fallaba a todas ¡Buena! Madre mía ¡Muerto! ¡Muerto! Sí, mira, todos son Xbox ¡Muerto! 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 Juega muy bien, ¿eh? Qué buena Vale, vale Se gana, se gana Tengo que ganar esta, Richie Tengo que ganar esta Vale, abro aquí Vale Pues si esta es la última partida Y se gana, la verdad que estaría muy Gucci, ¿eh? Voy a abrir una niña acá, ¿eh? Madre mía, qué buena Madre mía Perdón por no revivirte, Richie, ¿eh? Pero mezcla Sí, sí, sí Madre mía, MVP A ver si no se buguea No se bugueaba No se bugueaba Qué gordo No se bugueaba 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 CC por Antarctica Films Argentina